¡Suscríbete al canal! Es una demo simplemente, ¿vale? Para ver lo que ofrece el juego y de lo que es capaz. Está en inglés, desgraciadamente, pero bueno, esperemos que cuando salga nos ofrezca más idiomas, entre ellos el español. Es un juego de acción, indie, y no sé mucho más. He visto que te equipas cosas, creo que también tiene un poco de bullet hell, si no me equivoco. No sé, es un poquito mezcla de un poco de todo y parece una buena propuesta. Quiero probarlo, la verdad. Ya te digo, es una demo. Lo bajo, ¿vale? Se pausará, pero bueno. Es que no entiendo por qué los juegos no te dejan controlar el volumen. No lo entiendo. Los tres pueblos de Aspyr used to live in harmony, until they flew from the desert lands, the Cain's Falcons. Barbarian tribes that live in the desert, united by Cain, they burst in Aspyr, which peoples didn't manage to fight them back. Y ahora, every people must pay tribute to the Falcons. ¿Qué ha dicho? Buenos días, no sé cuánto, en la granja. Llegas a tiempo. Hay que cosechar. Habla con los residentes, el hijo de no sé cuánto. Vale. ¿Cosecha? ¿Qué son? ¿Cabajes? ¿Caballes? ¿Coliflor? Un objetivo. Ahora tengo que llevarlo al almacén. Vale, ¿dónde está el almacén? ¿Cómo puedo ver el almacén? ¿Alguna forma de ver el minimapa? ¡Ey, ey, 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 ey! No hay ninguna forma de ver el... ¿Veis? No te permite controlar el volumen. Yo esto no lo entiendo. Entiendo que es una demo, pero me gustaría poder controlar el volumen, tío. Porque he tenido que bajarlo desde el OBS y he tenido que bajarlo en los cascos. O sea, porque me está muriendo, tío. O sea, me están destruyendo los oídos. Vale, supongo que es aquí, ¿no? Warehouse, vale. Habla con tu padre. Por mi padre, el rey. No está mi padre. Hay que plantarlos. Plantas semillas de no sé qué en el jardín. Semillas de yute. Vale, por ahora, por lo que veo, tiene un poquito de gestión de recursos. Como diría uno de nuestros creadores de contenido favoritos. Un trabajo, Walter. El yute crecerá en varios días. ¿Qué es yute? Después hay que cosecharlo. No te olvides, chico. En la granja no se cuida sola. Yo qué sé. Creo que hemos recolectado suficientes recursos para... Los halcones de Caín. Llegarán en unos minutos, dice. ¿Estos son los bárbaros? ¿Estos no eran los malos? En la introducción no nos contaban que estos eran los bárbaros que venían del desierto. Me encantan las voces. Esperemos que tengas algo nuevo para nosotros, ¿no? Aquí están los recursos. Vale, imagino que rendimos tributos a esta gente. ¿O nos extorsionan, sin más? No es suficiente. Te doy hasta el ocaso, ¿no? Si no has duplicado lo que has cosechado... ¿Nos alimentaremos de qué? De tus grolls. Haremos una visita a los ingenieros y a los científicos. O sea, que nos extorsionan, ¿no? Esos son los malos. ¿Has escuchado? Tenemos que encontrar más recursos. Vale, ahora me manda a buscar recursos, ¿no? Encuentra a tu hermano, Aaron. Te ayudará con el barco. Me han dado un arma. Esto me mola. ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? ¿Me explicas, compañero? R-T-A. Hostia, qué dispersión tiene, tú. Parece esto el Valorant. Me mola, tío. Pues sí que tiene un poquito de bullet hell. Seguramente. Ey, hermano. Padre ha dicho, no sé cuánto, volar hacia no sé dónde a buscar unos recursos. Toma el hipo. Tengo que ponerle combustible. Hola, Walter. Vale, me da un mapa. ¿Está hablando en ruso? Puedes comprar mapas en las estaciones de combustible, ¿no? En la región que explores. Vale, vámonos. Me apetece mucho hacer esto. Un poquito de... Un poquito de video... ¿Qué pasa? Entiendo. Ah, vale. Bueno, ¿y cómo vuelvo al sitio? Perdón, eh. Pero es que no me ha llegado los mandos, tío. Pues sí, ya me he quedado muerto. Ay, es que tiro esto aquí. Vale, es que con el L1 haces la voltereta y con este es que te, ¿sabes? Te desplazas. Vale, pues estoy prácticamente muerto. ¿Qué pasa si me mato? ¿Qué pasa si me termino de matar? Vale. Bueno, aparezco con esta vida. ¿Qué cojones? Vale, tanque de combustible. Oh, ¿me llevo esto? ¿Para qué me llevo esto? Me lo llevo por si acaso. ¿Y cómo...? Dice que tiene un hoyo. Tiene un orificio. ¿Y dónde está? Ya me he caído otra vez. Ah, vale. A ver, un momento, tío. Es que los mandos de este juego me están volviendo locos. Lo juro, ¿eh? Acelerar. Ah, puedo ir a volar. Ángulo de las armas. ¿Puedo mover el ángulo de las armas para disparar? Y si disparo, me desplaza. ¿Cuánta munición tengo? Infinita. Hostia, pues esto es un lío de cojones, ¿eh? ¿Cómo abro el mapa? Presiona. ¡Hostias! Esta es la base, ¿no? Tengo que ir aquí. Hostias, hay un montón de cosas. Hierro, piedra. ¡Uh! Gestión de recursos a tope. Pero estoy muy mal de vida y me está volviendo loco la musiquita. El plic, plic, plic. Te voy a ir hasta arriba, supongo. Lo que las balas son infinitas. Eso parece, ¿no? Va como muy lento. ¿O se le está acabando el combustible? ¿Se me está acabando el combustible? ¿Por qué me disparan? Vale, usó un potiquín, dice. A ver, un momento. ¡Ay, gracias! Me está volviendo loco. ¿Y estas cajas? ¡Mola! ¿Qué son estas cajas? ¿Por qué mi barco tiene... ¿Por qué se mueve así? Los mandos, os digo yo que son horribles. ¡Vámonos! Ahora tengo que ir, por cierto. Tengo que reparar. ¡Ay! Momento. Tío, por favor, deja de moverte. Vale, tengo que reparar el casco. Vale. Ya está, ¿no? Seguimos. Escúchame, ¿por qué sigue sonando el piti piti? El señor es por ahí apuntándome. Tío, ¿qué es el piti piti? ¿Es esto? Tanque de combustible. Oye, ¿estos enemigos? Voy a matar a ese. ¡No! No llega la bala. Dios bendito. Vale, he muerto. Los mandos son de un complicado. Porque realmente la derecha es la derecha del barco. ¿Vale? No mi derecha. Pues mi derecha, si yo muevo a la derecha, movería hacia aquí. ¿No? Que es mi derecha. Pero es la derecha del barco. Si yo lo doy a la derecha, para moverme hacia allí, tengo que ir a la izquierda. ¿Sabes? Y te confundes que alucinas. Hacedme caso. Yo al menos me confundo muchísimo. Vale, ¿esto qué es? Ah, el combustible. Por eso voy tan lento, ¿no? Porque tengo el combustible en la más absoluta mierda. ¿Esto qué es? Vale, imagino que tengo que ir aquí. Compré un canister. 250. Y yo tengo... Ya está, ¿no? Gracias, tío. El pitido de los cojones. Todos los vos que ponen un pitido son para... No sé, tío. Denunciarlos. Vale, ¿ahora qué? Habla con Ron. ¿Quién es Ron? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Me estoy cargando del barco. Ahora sí. Ahora sí voy decentemente rápido. Puedo mover las armas hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro. Y con cada disparo me desplazo. Vale, hay que ir aquí. Esto es una tienda. Aluminio. Bronce. Eso mola, ¿eh? El concepto me gusta. Porque tengo que entender un poquito mejor los mandos, ¿vale? Para no ser ridículo. Au. Estoy haciendo... Estoy destruyendo el barco, tío. Estoy destruyendo el puto barco, yo. A ver, a ver, a ver. Avanzo un poquito. A ver. Tío. Quieto, por favor. Vale. ¿Este quién es? ¿Qué le pasa? Hola, Walter. Vale, que tiene ciertos recursos para... Para los malos, ¿no? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Por qué tienes estos bichos atrás en tu...? Pero, tío. ¿Por qué tienes estos bichos atrás en su almacén? ¿Está loco o qué? Escúchame, que es el ocaso ya. Tengo que llevar uno por uno, no te creo. Vale, pues hagámoslo así, entonces. ¿No? Voy a llevar uno por uno, tío. ¡Ah! No te creo. Había... Había algo, ¿no? ¿Ah, no? Como me sigue marcando ahí las misiones, ¿sabes? ¿Ves? Me sigue marcando una misión arriba. ¿Cómo lo...? Vale. Ok. Vale, bastante curioso, ¿eh? A casa, supongo. La idea del juego es interesante. Mezcla muchísimas cosas. Me imagino que habrá voces y zonas así súper chungas. Te equiparás nuevas armas. Equipamiento, aumentarás la vida, etcétera, etcétera. Ahí entra, digamos, lo de... El rol. ¡Uy, eso! Y muchísima gestión, claro. Bueno, habrá que plantar más cosas de más calidad para pagar, ¿no? El tributo o la extorsión o el chantaje, como quieras llamarlo. A los malos, malosos. Y eso está guay, explorando el mapa. Y el mapa quizás sea bastante grande. Desertlands, Usia... Bueno, el mapa quizás sea grande, no. El mapa parece bastante grande. ¿Esto qué es? ¿Un boss? ¿Cómo miro el nivel de combustible del barco? Por favor, ¿te quieres detener? Ahora. ¿What the fuck? ¡Coño! Vale. No tengo que ir ahora. Eso es lo que aso ya, ¿no? Aquí vienen los malos. Almacén. 1%. 1%. ¿Me queda 1% combustible? ¿O es que eso lo he gastado 1%? Vale. Es lo que dice que como viven en el desierto, allí la gente es más dura y tienen que luchar por los recursos. Y nosotros vivimos en una tierra fértil y nos hemos ablandado. ¿Fuego? ¿What? ¿Por qué nos atacan? Pero, ¿qué sentido tiene que nos destruya esto? Vale, aquí me acaban de romper un poco la historia, eh. Vale, tú quieres que yo te dé recursos porque me destruyes todo. ¿Somos los únicos supervivientes? ¿El anciano y yo? Hemos perdido todos nuestros amigos, toda nuestra familia. La vida es un juego que no podemos ganar. Más tarde o más temprano, el cielo, o el... Sí, bueno, el cielo. Lo cogerá todo, ¿no? El cielo siempre está hambriento. Es como el lema, ¿no? El cielo siempre está hambriento. Black Skylands. Lucharemos, Walter. Pero primero de todo, tenemos que reconstruir la granja y salvar a todos los que podamos. Necesitamos algo de comida. Construyamos el jardín primero. Limpiamos el área para construir. Escúchame, eh... Vienen los malos. Te piden recursos. Se los das. Y aún así te rompen todo. O sea que ellos ya no podrán sacar más recursos de nosotros. ¿Qué ganan ellos destruyéndolo todo? No sé. ¡Ey! No, es aquí, es aquí. La típica pataleta, ¿no? Del malo de turno. ¿No me consume recursos ni nada hacer esto? Vale, construir. La armería, bloqueado. La industria, bloqueado. O sea, la fábrica. Jardín, locket, vale. Piedra y... Tengo de todo. ¿Así de fácil? Perdón, ¿dónde veo los recursos que tengo? Damos semillas. Las venden en Turtle Town. Al norte de aquí. Vale, y mi barco está intacto, ¿no? O sea, me han destruido todo, pero mi barco está intacto. Sí, efectivamente. Mi barco está intacto. ¡Ey! Me dejaba una metralladora, así por la cara. Walter, gracias a Dios, estás vivo. Los halcones de Kane han atacado Guntown. Los ingenieros... La capital de los ingenieros. Han matado a tanta gente. Mi padre todavía está vivo. Sálvalo, por favor. Me las he arreglado para conseguir esta arma. Definitivamente la vas a necesitar. Rifle de asalto. Vámonos. Vale, inventory. 57 de DPS, dice. ¿Y cómo me la equipo? ¿Se puede modificar? Vale. Se puede modificar, dice. Se le puede añadir módulos también al arma. Curioso. A ver. Está rotísima, ¿no? Vale, tenemos que ir a Puerto Guntown. Bueno, vámonos. Me hace gracia que mi barco está intacto. Han llegado, de hecho, por aquí abajo. Han reventado todo a cañonazos. Pero mi barco está intacto. Bueno, tampoco busquemos aquí. ¿Puedo dejar el barco así? Lo puedo dejar ahí volando. Y centrarme yo aquí en disparar a todo lo que aparezca. ¿No estoy yendo? Ah, estoy yendo aquí abajo. Hostias, ahí se viene pelea seguro, eh. Guntown. Guntown. Dios. Qué difícil es manejar... Qué difícil es manejar esto, tío. No sabéis lo difícil que es, en serio. No sabéis lo difícil que es. Es muy complicado, tío. No, no, no. Esto es veneno, ¿no? Espera. Detente. Vale. Joder, qué difícil es manejar esta cosa. Y sobre todo saber qué cañón disparar. Porque cuando estás así hacia abajo, está invertido todo. ¿Ves? Es que está invertido. Entiendo por qué lo hacen, ¿no? Pero, joder. Tu cerebro no. Lo entiendes tú, pero tu cerebro no. ¿Qué ha pasado? ¿Un faro? Uh, a ver. Ay, Dios mío. Vale, avanza un poquillo. Vale, detente. ¿Y eso qué es? Nada. ¿Solo eso? ¿Un faro con dinerillo? ¿Esto qué es? Un acantilado o algo así. Vale. 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 Qué bueno soy, ¿no? Por favor, detente. Joder, qué bueno soy, tío. Con el barco. Madre de Dios. No entiendo. Ahora. Estoy a encontrar no sé qué. Vale. Ah, puedo romperlo todo. ¿Esto qué es? ¿Cocaína o qué? ¿Cultivan cocaína? 40 de algo. Parece cocaína, tío. ¿Qué es eso? Madre, qué difícil es atacar. A ver, ¿me puedo? Vale, gracias. Ay, Dios. Es difícil, ¿eh? Es difícil también el sistema de ataque. Porque la voltereta no la hace seguida, sino que tiene una especie de delay, ¿sabes? Y luego como un cooldown. Que no es culpa del juego, es culpa mía, ¿no? También. Vale. Pa' mi lado, ¿dónde vas? Uy, ¿eso? Vale, nice. ¿Tengo munición infinita? No tengo munición infinita. Pensaba que tenía la munición infinita, tío. Vale. Tujita, hook. Vale. Sí, esto ya lo sé yo. Atacar a melee. ¿Vas a atacar a melee o vas a atacar disparando? Tengo como un montón. ¡What! ¡Rifle sniper! Seleccionar módulos de armas. A ver. Era aquí modificar, ¿no? ¡Hijo! Nada. ¡Eh! ¡Aquí! ¿Y esto qué hace? Ah, no. Eso no era. Espérate. Era un modificador para... Para esta arma, no es, ¿no? No tiene pinta que sea para esta arma. O al menos no me dejo ponerme nada. Hola, ¿cómo se entra ahí? ¿Por aquí? ¿Cómo se llega ahí? Hay dinerito ahí. Dinerito gozoso. Ay, ¿cómo se llega, gente? Bueno, da igual. ¡Ajá! ¡Vámonos! Vale, me mola esto de moverte entre islas. Me gusta. No te voy a engañar. Me gusta. Te tiras así un poquito. ¡Hostias! ¡Vámonos! ¡Uh! Para tirarme de kit. ¿Podría llegar de la misma manera allí? No, no hay dónde tirarse. Tío, el módulo que me han dado, ¿qué es? Es que no sé muy bien qué es el módulo que me han dado, ¿eh? Porque no puedo modificarlo de ninguna forma. No hay módulos distintos en cada una. Son los mismos. ¿Y para la pistola? No se puede modificar la pistola. Pues no sé. Solo pasa por no leer bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Puma! El primer boss. Crash. Patéticos. Los ingenieros construyen muchas armas. Y ninguna de ellas... Eh... Ninguno de ellos tiene habilidad para luchar. Cerrar las puertas. ¿Qué más? Hostia, pero cuántas... ¿What? Encuentro otro lugar para entrar a la ciudad, ¿no? Oh, escúchame. ¿Qué es esto? ¡Escopeta! ¡Escopeta, tío! ¿Y cómo cambio de arma? ¿Cómo puedo seleccionar el arma? Por favor, ¿me dejas? Gracias. Ah, vale, aquí. Tienes poca munición, ¿no? ¡Hala, por espabilado! ¡Me caí sin munición! ¡Tú, tú, tú! ¡Cuánta gente! ¡Eh, eh! ¡La cámara, la cámara! Te digo una cosa. La pistola me parece mejor que la ametralladora, ¿eh? Llámame, loco, pero... ¿Me puedo mover, por favor? ¿What? El ataque me está rotísimo. Rifle al salto, magazine, what? El rifle al salto está rotísimo. Voy a poner el escopeta aquí. ¿Qué es la exclamación que sale arriba? Tengo balas. Nueve. Recarga. ¿Tú, está ahí un weapon? No sé cuánto. ¿Eh? Me ha retrasado. Mira, 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 mira. La trama, la trama. Bueno, atácamele y mete que flipas, ¿eh? Así que one-shot, eh, ahí todo. Es hasta mejor irámele. Toma. Mira, mira, mira. Mira, mira, es la hostia. Quiero matar al boss, tío. Vale. 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 O sea, me estoy comiendo unas hostias Bastante curiosas Parece bastante imposible morir, ¿no? No sé si está hecho ese adrede o... Lo de que cueste horrores morir Vale Joder, tío, es que a veces dojean unas cosas Complicadete Mente unos dojes que te quedas loco Toma Uh, mediquit Vale, voy bastante sobrado, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Un rifle Ah, el rifle es la... La mejora que conseguí, ¿no? A ver Voy a quitarme la ametralladora Tío, ¿por qué no me dejas mover aquí el inventario? Vale, está como bugueado No pasa nada Vale, rifle De rifle sí que conseguí la mejora, ¿no? ¿No? ¿Tampoco? Pues no sé de qué era, entonces ¿Y esto cómo lo rompo? Ah, vale, entiendo Desde aquí Ok ¿Cuánto daño hace el rifle? Tiene 50 y pico de PS, creo Encuentra Jhin en la ciudad Vale, un poco basurilla el rifle No te voy a engañar Un poco basurilla el rifle, ¿eh? No llega ¿Y dónde voy? Ah, vale A ver, yo imagino que esto morado Es el dinero, ¿verdad? ¿Te he cogido por la espalda? Vale, también tengo que ir Hay demasiados enemigos, tío Sería guay subir de nivel Es que pierdes el tiempo disparando, macho Mete a melee y revienta, te lo juro Voy a melee y los parto por la mitad Otro modificador de rifle de asalto Supuestamente Ay, pues me equivoco A ver Rifle de asalto ¿No? Supuestamente me ha dado... Aquí está Eh, aumenta el tiempo de recarga Pero... Menos recoil, no sé cuánto Vale Qué guapo, como se modifica el arma Eso me gusta Eh, aquí hay otro cargado Más munición Pero más tiempo de recarga Joder, va a tardar un montón en recargar el arma Da igual, está rotísima ¿Y esto cómo se abre? ¿Estoy por aquí? Perdón ¿What? Ah, sniper Este es el... Este es el modificador que me dieron, ¿no? Del sniper Voy a ponérmelo aquí Sniper Mira Esto Daño no sé cuánto Baja el fire rate Pero aumenta muchísimo el daño Voy a probar esto, a ver ¿Cómo puedo dispararle yo? Joder, qué mala puntería tengo La virgen ¡Uuuh! Vaya opción O sea, estaría guay poder marcar, ¿sabes? Otra mejora para el rifle A ver Joder Nada, se la voy a poner Eh, aquí sí que tengo punto verde ¡Uuuh! ¡Madre! Dios, cuánta dispersión tiene Claro Aumenta el... La capacidad de disparo, ¿ves? O sea, atacar rapidísimo Pero hace mucho menos daño Hace muchísimo menos daño Muy difícil dar con esta arma, ¿eh? Te lo digo Madre, como me engancho por la espalda ¿Eso es el boss? Eres el granjero que está matando a mi gente, ¿no? Derrata a Crash Eres malísimo, ¿no, campeón? Espérate ¡Coño! A ti sí te puedo dar con esto Mucho más fácil Madre ¡Ay, Dios mío! ¿Te cargas? Hay un montón de vida Dios, cuánta vida tiene este tío Por Dios Vale, sin munición Una vale me queda ¡Baja! ¿Que lo ha matado a Melee o qué? Mira, pa, 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 pa ¡Qué bueno, tío! Solo faltaría que me matara Porque siendo un granjero Soy experto en armamento Patético ¿Crees que eres mejor que nosotros? No tienes ni idea De lo que vive en el desierto Duraréis una semana De lo que es vivir en el desierto ¿Crees que matarme nos parará? Todo se volverá oscuro Los halcones Los halcones nunca se detendrán Está muerto Jim, ¿estás bien? Solo un arañazo o dos Son monstruos capturados en la ciudad Mataron a todo el mundo Envía a Elsie por ayuda Gracias a Dios No sé cuánto te has arreglado Para llegar aquí Pero más vendrán, Walter Vendrán más Tenemos que salir de aquí Usaré mi barco Nos vemos en el Fathership En la base, supongo Habla con Jim Vale, pues vamos Uf, otra vez todo el viaje de vuelta Súper tocado de vida, macho ¿Puedo ir más rápido esta cosa? Va como muy lento, ¿no? O es porque me estoy quedando sin combustible ¿Será que me he quedado sin combustible? Venga, hombre Por aquí Vale, se va a estampar, ¿no? Hostia, las minas, cuidado ¡Tío! Ven aquí Ven aquí ¡Hala! A la verga Pelotudo Espérate, ¿cómo va? ¿Dónde estaba? Los muelles Aquí Vale ¡Walter! No sé cuánto Quería agradecerte por salvarme Bla, bla, bla Si construyes una armería Podré crear equipamiento Vale Solo necesito esquemas Los halcones han tomado las islas con recursos No sé cuánto He visto mucho Bla, bla, bla En cuanto a recursos que necesites en el mapa Y tráemelos, supongo Joder, no pides tú ni nada, hijo Vale, pero creo que me ha pido ya suficiente del juego, ¿no? Primero que tendré que reconstruir todo paso a paso Explorar todo el mapa Conseguir todos los recursos Mira, aquí hay una de esta de combustible Para ampliar el mapa Creo que cuando llegas a una de combustible Amplías el mapa, ¿vale? Hierro No sé cuánto Piedra Torteltown Aluminio El mapa es grandecito, ¿eh? Por lo que veo el mapa es grandecito Hay que explorar bien Y estos son enemigos o voces Me imagino que mientras más rojo Más difícil es Puede ser En fin, esto es ¿Cómo se llama el juego, gente? No me acuerdo Skyland Bueno, es eso, ¿vale? Creo que tiene buenas ideas Me gusta como mezcla el tema de la gestión de recursos Con la exploración Y el tema de rol y tal Me gustaría que el personaje subiera nivel Y tuviera talentos también Eso molaría bastante Imagino que, a ver, ser una beta Pues, joder Te sueltan aquí en este mundo Búscate la vida Pero bueno Se entiende un poquito más Y si tienes un poquito de vía libre En plan ir donde tú quieras Y explorar Y conseguir mejoras Y cosas así La verdad que el juego tiene buenas ideas Simplemente tienen que pulir muchas cosas Sistema de combate Creo que deberían pulirlo un poquito mejor Los mandos me he vuelto un poco lío al principio Pero ya los domino Bueno, dominar Ya voy mejor Pero bueno, como todo juego indie, ¿no? Todos son diferentes Y todos tienen mandos distintos Y como juego 20 el día Pues me hago un poco el lío Pero bueno, espero que os haya gustado Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué debería mejorar el juego? ¿Qué debería cambiar? Me gustaría que estuviera en español A la salida Para entender mejor un poquito la historia y tal Pero bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.